Gente, ¿qué tal? Winspar de Araula, os dejo con este nuevo vídeo. Ahora, un poco de PUBG Mobile, en el modo guerra con sus fusiles. ¡Vamos allá! 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 ¡Gracias! 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 Como siempre, muchas gracias por estar ahí y os invito a seguir conmigo en un nuevo vídeo y os agradecería que si os ha gustado este vídeo, me deis un buen like y no os cuesta nada y os suscribáis, para que de esta forma ayudéis a crecer el canal y no os perdáis nada. de mí y que si no ha sido vuestro agrado pues me deis un dislike y me apoyáis en los comentarios para seguir mejorando muchas gracias aquí Winspara con todos vosotros y hasta pronto amigos adiós